Oye, a otros payasos le hago su tiempo necesario para recuperarse, y a mí, que soy el gran campeón, ni pincho, me he puesto en una defensa titular, dos a tres caídas, ¿sabes si estoy bien acaso? ¿Qué tucha querías, que dejara el título vacante? No ¿Eso querías? No Entonces, ¿o qué? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Yo te lo voy a tener miedo, soy yo, bravo humano, pero así te lo digo, es un escabón, ¿o has escuchado algo de él? No Algo está tramando, nadie sabe nada de él ¿Y qué chucha te quejas, bravo? ¿Tú no te buscaste todo esto? ¿O acaso no te acuerdas, eventos pasados, cómo te ganaste la oportunidad por el título? ¿No fue con un golpe bajo a Bad Boy? ¿Y ahí? Todo es consecuencia de esto, tú y él hacen lo que le da la gana acá, y yo al medio, ¿qué cosa es esto? O te voy a decir algo, en el tiempo que tú llevas de gerente, y yo de gran campeón, no me has garantizado ni mierda Caba, hay algo que yo te voy a garantizar, ¿ya? Este sábado, 23, en esta lucha de dos a tres caídas, por el gran campeonato de gladiadores Yo voy a ser el árbitro especial Y hay otra cosa que te voy a garantizar Que no me va a temblar la mano para contar tres ¿Entendiste? Retírate